Bueno, Natalia, comenzaron finalmente las obras en este barrio, la Quinta Primera. Comentanos qué están haciendo. Sí, han comenzado, por suerte, se ha comenzado con lo que es la parte de las obras de cloaca, donde, bueno, lo que primero se ha hecho es la medición. Primero vinieron los ingenieros a hacer la medición y después, bueno, han empezado los obreros con las máquinas a hacer lo que es el zanjeo y la excavación de la calle principal, que es la calle México. ¿Y hace cuánto esperaban estas obras? Y estas obras hace 30 años que están esperándose. Así que los vecinos están felices de, bueno, de que esto esté pasando. Parece una realidad, es algo concreto. Y, bueno, esperemos que después vengan las otras, porque falta la otra etapa, que es la etapa de lo que es cordón cuneta, adoquinado, alumbrado LED, porque es el alumbrado LED del que se va a colocar acá, todo lo que es parquización y lo que es también escritura para todas las casas que están en los espacios verdes. ¿Hay un tiempo estimado para esta primera etapa de la obra? Estimado, según los ingenieros de la obra, son seis meses, pero todo depende del tiempo y, bueno, de los inconvenientes que vayan encontrando en las excavaciones. Recordemos, ¿quién provee esta obra? Esta obra, en este momento la obra de Cloaca la provee la provincia y la empresa es Badiac, la que la está realizando. Y la otra etapa es justamente a través del BID, del Banco de Desarrollo Industrial Interamericano, y justamente es el que va a subvencionar la otra etapa de la obra y que ya hay una empresa adjudicada, justamente está evaluando todos los papeles para que, bueno, ya tengamos una próxima reunión, entrevista con la empresa adjudicataria y también con los vecinos. Algo necesario, ¿no? Porque era una problemática el tema de todo lo que son los desechos cloacales, ¿no? Sí, todo esto que se está haciendo ahora es primordial para el barrio y también para la ciudad de Carlos Paz y para el lago, fundamentalmente, porque esto iba directamente al lago. Así que, bueno, estamos muy contentos, los vecinos también están contentos, se van a tener que bancar un poquito el tema de las obras y del cerramiento de algunas calles, pero, bueno, yo estimo que, bueno, todos vamos a poner un poquito de voluntad y, bueno, desde el centro vecinal, desde la comisión, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, no solamente para que los vecinos estén un poquito más cómodos, sino también para que las obras en general se culminen antes de nuestra función, antes que termine nuestro periodo. ¿Hasta cuándo es su periodo, Natalia? Nosotros tenemos un año y medio más, hasta un año, sí, así que, bueno, pero vamos a ver, esperemos que los vecinos también nos sigan acompañando con estas obras y con otras que también se vienen en el barrio. Destaquemos también eso, ¿no?, el rol de los centros vecinales, que han tenido varias reuniones para que esto se pueda concretar, ¿no? Sí, las veces que yo he llamado a Córdoba, por Dios, veían mi número y yo creo que no me... Pero, bueno, hemos tenido muchas reuniones previas a empezar esta obra y, bueno, por suerte se ha cumplido de parte de las autoridades provinciales, que también hay que rescatar, que han cumplido, y más que todo también de las autoridades municipales, como el ingeniero, como la arquitecta Vina, bueno, Horacio Pedrone, todos han cumplido con su palabra. Bueno, Rosa, ¿es de esta zona, de esta calle cómo está viviendo la obra? Sí, yo vivo más hacia arriba, por el pasaje México. Sí, me está gustando que hayan empezado. También me gustaría que se hiciera el adoquinado, porque en el sector donde nosotros vivimos, por ejemplo, no tenemos cómo acceder para llegar en un vehículo, en una urgencia, por algo necesario, no tenemos. Tenemos que dejar los vehículos a una cuadra antes de llegar al domicilio. ¿Y el tema del transporte público cómo es en esta zona? Bueno, está pasando por Habana o por calle Roma. Estaría bueno también que una vez que se terminen las obras, pudiera entrar hacia el sector del barrio, adentro del barrio, ¿no es cierto? Bueno, eso está planificado, Natalia, ¿no? Todo el tema del adoquinado y también el transporte urbano. Sí, está todo ya en vías justamente de ejecución. O sea, está en este momento, como les comenté, que estaba en licitación, estaba adjudicada una empresa. Pero lo que comenta la vecina Rosa es justamente que es una parte que ellos tienen, que es la verdad que una calle que es como un pasaje y no llega ni la policía ni una ambulancia, porque realmente es imposible, es imposible entrar ahí. Así que bueno, sí, todo esto está en el marco de que está planificado de hacerse. Y una vez que esté adoquinado y también con el cordón cunete, lo que corresponde, todas las obras complementarias, sí, también va a entrar el colectivo con todas las caritas que corresponden para que todos los vecinos puedan esperar a su línea, a donde tengan que ir.